La Policía de Investigación Criminal de Barranca Bermeja realizó una actividad con el objetivo de brindar asesoría en cuanto a seguridad dirigida al sector empresarial del municipio. La actividad tuvo una respuesta positiva por parte de la comunidad. Estamos en el desarrollo de la Jornada Nacional de la Seguridad Empresarial, estamos brindando todos nuestros servicios como Policía Nacional, todas las especialidades a las empresas, a las instituciones del municipio de Barranca Bermeja. Tenemos una respuesta de bastante comunidad que está haciendo sus preguntas, lo estamos atendiendo, estamos brindando todo el asesoramiento para la afiliación de los nuevos frentes de seguridad empresariales. La Policía Nacional desde todas las especialidades está dispuesta y atenta para brindar información sobre el tema de seguridad empresarial. Están abiertas todas las puertas de la Sijín, de todas las especialidades de la Policía Nacional aquí en Barranca Bermeja para que las empresas se afilien como en los frentes de seguridad para protección de las mismas instituciones. Esta jornada contó con exposiciones de diferentes elementos policivos para transmitir el mensaje de una manera gráfica y explícita a los asistentes del evento.